Hola amigos, me encuentro en Elche, una ciudad a 25 kilómetros de la ciudad capital de Alicante. También Elche es provincia de Alicante y estoy por hacer un show en uno de los salones más grandes y más lindos. Ahora les voy a mostrar de eventos, eventos en general, discoteca, club, boliche. Ahora les voy a mostrar, no les quiero hablar más, les quiero mostrar lo que es esto. Esto se llama Ombú Gastrobar. Miren lo que es esto. Así que bueno, vamos a tratar de ir con calma mostrando todo esto. Acá estoy en la entrada, esto es el escenario. Acá es donde voy a tocar. Les muestro despacito, detalladamente, para que puedan apreciar lo que es esto, lo que es la ornamentación, la ambientación de este lugar. Así que bueno, el plan de hoy es que yo voy a cantar por acá. Vamos a acercarnos un poco a donde voy a... Tengo que cantar en dos locaciones de este salón, ¿sí? Acá ya está la guitarra, ya hice la prueba de sonido. Acá es donde va a estar la gente almorzando y luego van a pasar a bailar, ¿sí? Acá la pista y yo me voy a mover desde acá atrás. Me voy a subir a ese escenario y voy a cantar ahí. Así que bueno, me queda solamente seguirles mostrando lo que es esta belleza de club, de salón de eventos, el restaurante. También tiene para... Vamos a subir un poco por acá, porque acá también tiene para... En este entrepiso. Acá están los aseos o toilets o baños. Así que acá estamos en el entrepiso de Ombú Gastrobar. Miren lo que es esto. Vamos a bajar por la otra escalera. Mientras seguimos mostrando lo que es este maravilloso salón. Aquí, como les comentaba, en la ciudad de Elche. Ciudad de Elche, provincia de Alicante. Así que bueno, creo que ya lo pudieron ver todo. Y bueno, nos estamos viendo prontito. Vamos a estar subiendo algo del show, como siempre. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.